Máquistrales de la Guailía Wilfredo Paredes Vinga Clemente Naveda Justinsa Luis Paúl Prado Hurtado José Antonio Cancho Peña Maestros con categoría Para el Perú y el mundo Español Peñas, Bolivia Peñas Baila Chesta, Taquillo Chacú Español Peñas, Italia Peñas Baila Chesta, Tu Suyo Chacú Más que caipipas, más que guapipas Jantaban vino con su guailía Más que caipipas, más que guapipas Aburimeño con su guailía Toda la vida hasta la muerte Y así nos vamos a España Para los mayordomos del 2022 Jesús Rojas Díaz Ven, mamacero serrano Más que caipipas, más que guapipas Más que caipipas, más que guapipas A puño le envió con cualquier edad Siempre bien macho, hasta bambino Siempre valientes Con coraje Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver Cuidadito Vamos por el progreso y desarrollo De nuestra provincia de Antabamba Doctor Roberto Guadalí Meneses Y por sabayno, ingeniero Roger Roque Sanas Delgado Y así cantamos Eso Baila, baila, baila Goza, goza, goza Los canales De Antabamba Carucha España, carucha Italia Andaban bien, no, tanque con la ma Carucha Uromba, carucha España Andaban bien, no, tu soy con la ma Más que caipipas, más que guapipas Cantaban bien, no, tu soy con la ma Más que caipipas, más que guapipas A puño le envió con tu guapipas Toda la vida, hasta la muerte Más que guapipas ¡Waleahia! ¡Eso sí! Así bailamos con las calles de Angotabamba. ¡Qué bonito! Y llegamos a Purimán. ¡Busco! ¡Chumpivilcas! ¡Gotabamba! ¡En la costa, sierra y selva! ¡Un solo corazón!